Estos números coinciden con cambios culturales profundos en la sociedad costarricense y uno de ellos es el turismo. El turismo fue un cambio económico que empezó al final de los 80 y que ha tomado muchísima fuerza después de los 90 y especialmente ahora en los 2000 tenemos que casi 2 millones de turistas entrando al país constantemente. Tenemos hoteles donde no nos imaginábamos ninguna vez ese tipo de actividad económica. A finales de los 70 en Costa Rica empezamos a tener una liberación sexual muy muy denotada y durante los años 80 parte de lo que decía la gente y vamos a Costa Rica porque el turismo sexual es es increíble. Yo me acuerdo ser insultado con ese tipo de comentarios de gente que lo único que oía de Costa Rica era de que usted iba a ese país porque usted quería tener sexo con con alguien y el sexo era muy barato y muy accesible. Estuvo también en la página oficial del gobierno. Creo que lo más doloroso en aquel momento en algún momento en los 90 es donde el gobierno canadiense cambió las leyes y básicamente advertía que si cualquier ciudadano canadiense cometía el crimen de tener sexo con un menor de edad tendría que pagar las consecuencias también en Canadá. Y no voy a decir que no hay un montón de gente que dice que Costa Rica es maravilloso, que es bonito, que es esto, que es lo otro. Pero la verdad, amigos, tenemos una mancha, una mancha que va a costar limpiar. Que estemos en las noticias de otros países por la violencia de los crímenes contra mujeres en un país tan pequeño es una vergüenza nacional, es una vergüenza nacional. Hay veces que me preguntan de dónde es usted y quizás en algún momento me sentía muy orgulloso. Hoy casi que lo pienso al contestar esa pregunta. Ahora, no todos son malas noticias. Hay buenas noticias. Creo que la más importante y lo que tenemos que estar contentos es que en Costa Rica está empezando a haber un despertamiento y hay grupos feministas que están diciendo tenemos que parar esto. Están exigiéndole al gobierno más protección. Hay diputados que están poniendo leyes en en pie para proteger a las mujeres. Estamos despertando. Estamos despertando porque la prensa, la prensa está hablando de esto constantemente. Estamos digerir. Estamos digeriendo esta información y estamos comentando. Cuando sale una una noticia en la república o en la nación o en la teja o en si hay mucha de esta gente pone esos links en sus páginas sociales y la gente está hablando de esto. Y creo que eso es lo importante. Hay un debate público y estamos diciendo qué es lo que le pasó a esto. A estos muchachos, a estos jóvenes que son. Qué pasó? Quién los crió? Cómo los criaron? Cómo es posible que un hombre sea tan cobarde? Tan cobarde? De dónde viene esa cobardía? Si el otro día estaban a la juela y pasé y vi la estatua de Juan Santa María y no sé, no sé me dio algo aquí un héroe, un héroe. Porque decidió dar su vida por una causa. Cuando un ser humano le quita la vida a otra persona sin causa es donde nos volvemos un país sin héroes. Me acuerdo decir en 1985 estuve en Costa Rica en una sesión de amigos y me preguntaron que qué, qué, qué veía yo, qué estaba viendo yo de ese Costa Rica porque ya tenía muchos años de vivir en el extranjero. Y me acuerdo decir citar una frase de alguien. Al cual admiro Costa Rica es un país sin poetas. Donde los músicos tocan su guitarra a solas. Porque ya la sociedad no nos quiere oír. Nos hemos vuelto un pueblo materialista, lleno de ostentadores, casi que pareciese que ser criminales de moda. Y es aquí donde todos deberíamos empezar a hablar de esto. Pedirle a las instituciones gubernamentales que hagan algo, que cambien. Esto tiene que estar en la plataforma política. Y en las próximas elecciones. Y en las próximas elecciones en Costa Rica debería ser uno de esos temas que se tiene que debatir públicamente. Eso tiene que parar. Eso tiene que parar. Yo tengo dos. Niñas. Que amo y quiero. Mis pequeñas. Y me pongo a pensar. Cuando lleguen a la casa y digan. Y nos da permiso porque queremos tener un novio. Queremos salir con alguien. Cuando lleguen y nos pregunten. Mamá. Tony. Me quiero casar con Julano de tal. ¿Qué? Vamos a decir. Si una de estas angelitas llega a la casa con un ojo morado. Y nos dice que fue que tuvo una peleita con el novio. Y que él la empujó y pues se golpeó con la puerta. ¿Qué medios legales vamos a tener como ciudadanos costarricenses para proteger a nuestros niños? Muchos de ustedes son padres de familia. Quizás sus niños sean muy jóvenes. Pero va a llegar el momento. Que esto va a ser una realidad de vida. Cuando usted vaya a votar. Cuando usted vaya a elegir diputados. Cuando usted vaya de. Cuando usted vaya. A elegir. Presidentes. Tenemos. De ahora en adelante. Más que nunca. Empezar. A pedir. Demandar. Que esto. Sea un tema de seguridad nacional. Porque sencillamente no podemos seguir siendo un país donde hay completa impunidad. A un crimen tan cobarde. A un crimen tan horrorífico. Quiero dar gracias a la prensa nacional. Que está constantemente hablando de esto. Que pone en periódico. Esta información para que nosotros los ciudadanos. Despertemos. Agradezco el hecho de que varios diputados de diferentes partidos. En la asamblea legislativa. Están pensando en implementar leyes estrictas. Para proteger a la mujer costarricense. Y pues bueno. Esta es mi pequeña contribución. Tengo vergüenza. Y pido justicia. Poco es lo que yo puedo hacer. Sin embargo voy a votar en las próximas elecciones. Y voy a pedir que este sea un tema de plataforma política. A todo aquel que ha perdido una hermana. Una sobrina. Una amiga. Compañera de trabajo. En un crimen tan vil. Y cobarde. No se rinda. Nunca se rinda. Pida justicia. Porque hay muchas formas de ser activista en este tema. Los quiero mucho. Buenas noches.